Sí, hola, ¿qué tal? Vamos a avanzar un poquito con Excel. En esta ocasión vamos a ver un truco, o vamos a profundizar un poquito con la función buscarV de Excel. La función buscarV es una función de búsqueda que para lo que sirve es para encontrar un valor en la primera columna de una tabla y una vez que la haya identificado, va a buscar dentro de esa fila y nos va a devolver el valor contenido en la columna que le indiquemos de esa fila. Es decir, si yo tengo esta tabla que es muy sencillita, que tiene solamente dos columnas y tengo aquí un buscador. De manera que yo quiero que me busque un valor dentro de la primera columna, en este caso por ejemplo Ana, y quiero que aquí me devuelva la cantidad que le corresponde a Ana. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo le voy a indicar búscame en esta primera columna de aquí Ana. Una vez que lo identifique va a seleccionar internamente esta fila y una vez que haya localizado la fila, lo que me va a devolver es el valor de la columna que yo le haya indicado, en este caso de la columna 2, como tenemos aquí. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando yo lo que quiero es buscar en varias tablas? Quiero que me localice la tabla, una vez que me haya localizado la tabla quiero que me busque el valor en la primera columna y una vez que haya localizado el valor en la primera columna, que me devuelva el valor de alguna de las columnas contenidas en esa tabla previamente seleccionada. ¿Vale? Como podría ser este ejemplo de aquí. Yo tengo un ejemplo en la que tengo una tabla por cada mes, enero, febrero, marzo, abril. Lo que represento en estas tablas son las ventas que me ha realizado mi fuerza de ventas, mis vendedores, que en todas las tablas son los mismos. Y lo que quiero es tener aquí un buscador y que yo le diga qué mes es el que quiero que busque, que identifique el mes y una vez que he identificado el mes que yo le busque el vendedor, le he indicado el vendedor, que en este caso sería Juan, y que me devuelva la cantidad que ha vendido Juan y que me lo extraiga y me lo inserte aquí. Una vez que hemos conseguido esto, lo que tengo aquí es otra serie de cálculos como que me indique el total de ventas realizadas en el mes, la mayor venta del mes, el promedio del mes y luego además tengo aquí un gráfico que se me va a actualizar en función del mes que yo seleccione. Si por ejemplo selecciono el mes de agosto, se me va a actualizar el título con el mes de agosto y me va a representar gráficamente las ventas de mis vendedores del mes de agosto. Bueno, pues para ello vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo tengo aquí mi plantilla. Lo primero que le tengo que indicar a Excel es que quiero que estas celas aquí las identifique como enero, estas celas de aquí que las identifique como febrero, estas celas de aquí que las identifique como marzo, estas de aquí como abril y así sucesivamente con todos los meses del año. Es decir, lo que voy a hacer va a ser darle nombre a rangos de celdas. Para darle nombre a rangos de celdas lo puedo hacer de varias formas. Lo voy a hacer de la forma más sencilla, que en este caso sería yo identifico aquellas celdas que quiero que Excel la relacione con enero. Y así seguiría haciendo con el resto de meses. Esto de aquí sería febrero. Esto de aquí sería marzo. Y por último diciembre. De manera que si le doy al desplegable, aquí tengo ya nombrados todos mis rangos. Si yo le digo febrero voy a buscar las celdas que yo le he dicho que identifique como febrero, agosto, junio. Tengo aquí todos los nombres de los rangos. Cada rango se corresponde con un mes. Bueno, pues algo que tengo que hacer es irme aquí a mi plantilla. Yo lo que quiero aquí en mes es que me deje seleccionar uno de los meses del año. Entonces para ello lo que voy a hacer va a ser insertar una lista de validación. Me vengo aquí a datos, validación de datos. Voy a decir que quiero que me deje elegir valores de una lista. Y aquí en origen lo que voy a hacer va a ser escribir los nombres tal cuales los he escrito ahora mismo para nombrar los rangos de celdas. Marzo, abril y diciembre. Le digo aceptar y ya tengo aquí una lista que me va a dejar elegir solamente los nombres de los meses. ¿Vale? Que tiene que coincidir exactamente igual con los valores que yo he escrito aquí arriba. Muy bien. Ahora aquí en empleados quiero que me deje elegir también uno de los valores de los nombres que yo tengo de empleados. ¿Vale? Por lo tanto voy a hacer exactamente lo mismo. Me vengo aquí a datos, validación de datos. Le voy a decir que quiero que me deje elegir valores de una lista y aquí voy a escribir los nombres de mis vendedores. Una vez que he elegido los nombres de mis vendedores le digo aceptar que también tiene que coincidir exactamente igual con los nombres que tengo escrito en las tablas. ¿Vale? Muy bien. Pues ya lo tengo. Enero Juan. Enero Carlos. De manera que tal y cual yo lo tengo ahora mismo si yo le dijera Mayo Carlos lo que quiero es que automáticamente Excel venga a buscar lo que yo le he dicho que identifique como Mayo que sería todo esto de aquí. Quiero que venga a buscar el nombre de Carlos en la primera columna de Mayo que sería este de aquí y una vez que lo he identificado quiero que me devuelva el valor de la segunda columna que serían 4.317. ¿Vale? Esto lo voy a hacer con buscar v. Entonces escribo buscar v y el problema que es yo le digo quiero que lo primero que me pide es que le diga cuál es el valor que quiero buscar. El valor que quiero buscar es el nombre del vendedor. ¿Vale? Y ahora me dice ahora dime en qué tabla quieres que te lo busque. Aquí tenemos el problema. ¿Vale? Porque yo le tengo que decir en función del valor que yo haya elegido aquí arriba que venga a buscar Mayo o que venga a buscar Marzo o Diciembre o el mes que yo seleccione. ¿Vale? Entonces para ello lo que voy a hacer va a ser utilizar una función que es la función indirecto. Abro paréntesis y le identifico la celda que contiene el valor del indirecto. ¿Vale? Ahora os explico en qué consiste esto. Ya le he dicho qué valor quiero buscar, dónde quiero que lo busque, qué quiero que lo vaya a buscar en un rango de celdas que yo le he dicho que quiero que identifique como Mayo y una vez que haya identificado el rango de celdas, que haya localizado el valor que le estoy diciendo en la primera columna. Lo que quiero que me devuelva es el valor que está contenido en la segunda columna de esa tabla. Y por último lo que quiero es que me haga una búsqueda exacta porque el valor que yo estoy buscando, el nombre del vendedor, Carlos, coincide exactamente con uno de los valores que tengo en la primera columna de mi tabla. ¿Vale? Por lo tanto le tengo que poner coincidencia exacta. Cierro paréntesis y ya lo tendría. Mayo, Carlos, 4152. Por lo tanto y me vengo aquí al mes de Mayo, Carlos, 4152. ¿Vale? Me funciona correctamente. Daros cuenta de qué es lo que yo he hecho aquí. Voy a escribir aquí abajo la función que acabo de escribir. La función que acabo de escribir yo le he dicho búscame un valor, que esto es ok, y el indirecto lo que va a buscar es una función que para lo que sirve es para indicarle una referencia de una celda que contiene un nombre de un rango de celdas que yo previamente le he nombrado. Es decir, lo que va a hacer es buscar Carlos en Mayo. Como yo le he dicho que siempre que yo le diga que busque Mayo va a ir a buscar este rango de celdas aquí, pues me va a buscar Carlos en esta tabla. ¿Vale? Si yo le digo por ejemplo septiembre, pues va a ir a buscar lo que yo le he dicho que identifique como septiembre, que septiembre va a ser este rango de celdas aquí. Me va a buscar Carlos en la primera columna de esta tabla y me va a devolver el valor que está en la segunda columna. ¿Vale? Carlos. Muy bien. Pues seguimos entonces. ¿Qué más es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero es una vez que ya le he dicho he nombrado los rangos de celdas, he dicho el nombre del empleado que quiero buscar y ya me busca automáticamente el valor. Yo lo que quiero aquí también es que me devuelva el total del mes que he seleccionado, la mayor venta del mes y el promedio del mes. ¿Vale? Entonces, para ello yo le voy a decir que aquí quiero que me haga la suma de y voy a hacer lo mismo que he hecho antes con buscar v. Le voy a decir quiero que me busques lo que yo te he indicado en esta celda y me lo sumes. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es ir a buscar la referencia de la celda L7, como en L7 escrito septiembre, va a venir a buscar las celdas que yo le he dicho que identifique como septiembre y me las va a sumar. ¿Vale? La suma de septiembre son 14.229. Si yo, por ejemplo, cambio el mes y pongo el mes de julio, me vendrá a sumar el mes de julio que son 13.139. ¿Vale? Si yo lo que quiero es que me devuelva la mayor venta del mes que he seleccionado lo voy a hacer con max. Max indirecto y lo mismo. Le voy a decir que busque esta referencia y me va a buscar el mayor valor que hay dentro del rango de celdas que yo le he indicado que identifique como julio, que va a ser 4.363. Y el promedio lo haría exactamente igual. ¿Vale? Haría promedio indirecto y le digo que vaya a buscar las celdas que le he dicho que identifique como julio. ¿Vale? Ese sería el promedio del mes de julio. Si yo hago selección de estas celdas, aquí abajo me sale el total 16.205 me sale el promedio 3.241. ¿Vale? Y aquí lo que tengo es un porcentaje que va a ser las ventas que ha realizado este vendedor en concreto entre el total del mes. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. ¿Pero qué más es lo que yo quiero que haga? Lo que quiero que haga es que en función del mes que yo seleccione quiero que me marque o me cambie el encabezado de la columna de ese mes para que me sea más fácil identificar la información. ¿Vale? Eso lo voy a hacer a través de un formato condicional. Pero antes de ello yo lo que quiero también es que en función del mes que yo haya seleccionado aquí automáticamente me extraiga la información del mes de agosto y me lo inserta aquí en una tablita. ¿Vale? Noviembre, julio. Bueno, pues para eso indirecto escribo la referencia de la celda que contiene el nombre del rango de celda y aquí está. ¿Vale? Esto de aquí le voy a copiar el formato de la tabla. Me vengo aquí le digo que quiero copiar el formato le podéis dar el formato que queráis. A ver que no he seleccionado todo. Me vengo aquí copiar formato y selecciono el rango de celda. Muy bien. Entonces ya en función del mes que yo seleccione y en función del nombre del vendedor me va a extraer aquí la información de las ventas de ese vendedor correspondientes a ese mes y aquí me va a reproducir la tabla que corresponde con ese mes. Muy bien. Pero además de eso yo lo que quiero es que aquí me inserte un gráfico con las ventas realizadas en el mes que yo haya seleccionado. ¿Vale? Pero lo que quiero es que en función del mes que yo seleccione que se me cambie parte del título. ¿Vale? Ventas realizadas en el mes de el mes que ya he elegido. Entonces para ello me voy a venir aquí voy a escribir con el símbolo igual un texto que es manual ventas realizadas en el mes de y luego voy a incluir el contenido de una celda con el símbolo and ¿Vale? Y le voy a poner la referencia de la celda que contiene el valor que yo quiero insertar. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? Lo que he hecho ha sido concatenar el valor de dos textos. Un texto que yo lo introduzco a mano y por tanto lo pongo entrecomillado junto con el valor de el contenido que contiene una celda. ¿Vale? Que sería la L7. De manera que cuando yo aquí cambie el texto me va a cambiar el título del gráfico. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es representar gráficamente la información del mes que yo tenga seleccionado. ¿Vale? Pero daros cuenta de que aquí no lo puedo elegir porque aquí va a variar en la tabla a utilizar en función del valor que yo seleccione en el desplegable. Por lo tanto lo que voy a hacer va a ser utilizar los valores de esta tabla de aquí para insertar mi gráfico. Le voy a decir gráficos recomendados y elegir este de aquí por ejemplo lo primero que me sale le digo aceptar. ¿Vale? Le voy a dar un poquito de formato que vengo aquí a la derecha ahí está lo voy a dejar un poquito centrado voy a quitar el título que no le quiero ¿Vale? Y aquí le podéis dar diferentes diseños en función de la información que queráis mostrar ¿Vale? Le voy a crear aquí que es vertical ahí está ¿Vale? Por lo tanto ya tengo ya mi información tengo en función del mes que yo seleccione y en función del vendedor que yo seleccione va a ir a la tabla que correspondiente y va a buscar el valor que corresponda con el vendedor y el mes pero además yo lo que quiero es que en función del mes que yo seleccione que automáticamente aquí arriba me identifique el mes para que me sea más fácil hacer un seguimiento de los datos ¿No? Entonces para ello voy a utilizar un formato condicional entonces yo lo que quiero es que dentro de esta tabla cuando el título coincida con el que yo tengo seleccionado aquí si yo selecciono aquí el mes de septiembre aquí automáticamente me va a aparecer septiembre por lo tanto yo como quiero aplicar un formato condicional lo primero que voy a hacer es seleccionar todo el rango de celdas al cual quiero aplicar el formato condicional y una vez que lo tenga seleccionado me voy a ir a nueva regla voy a decir que quiero hacer un formato condicional con una fórmula y me voy a venir aquí y le voy a decir mira siempre que esta celda de aquí y la voy a dejar variable no la quiero fija coincida con el contenido de esta celda de aquí que sí que quiero que sea fija porque quiero que vaya rastreando todo el rango de celdas que he seleccionado de manera que vaya buscando la celda B7 y lo compare con O7 la celda D7 y la compare con O7 y así sucesivamente y le voy a decir que una vez que le haya localizado que quiero que me aplique un formato que por ejemplo quiero que sea un formato rojo con la fuente en color blanco y negrita y le voy a decir aceptar aceptar y aquí está de manera que en función del rango que yo seleccione me va a ir a buscar con el formato condicional el mes correspondiente bueno pues es un ejemplo de lo que se puede hacer con la función buscar V y con la función indirecto en el caso de que os resulte de utilidad os agradecería que le dirais un like y si os gustan los contenidos del canal os animo a que os suscribáis y sobre todo que leéis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos pues os llegue una notificación y lo podéis visualizar en el caso de que sea de vuestro interés pues nada más muchas gracias y que tengáis buena tarde